Lara, escúchame. Trata de no moverte. Si no logro salir de aquí. No hables así. Solo escucha. No puedes seguir culpándote. Todos tomamos decisiones. Se acerca su final. No. No puede morir. Podemos ayudarlo. ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio con Jacob. No. 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 Ahora Jacob es el único que puede salvar a Jonah. Tenemos que llevarlo al observatorio. Jacob está muriendo. Déjame verlo. El Señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor guarda tu alma de todo lado. Guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. mantén presionada la herida, prepáralo. Jacob, te dispararon. Jacob, te dispararon. Yo soy humano, pero no tengo un final humano. ¿Y la fuente divina? Es algo que encontré hace mucho. Es real y muy poderosa. Pero no es divina. Así que les mentiste por generaciones. No estoy orgulloso, pero lo hice para protegerlos. Usé la fuente una vez para concederle a mis ejércitos una vida extensa. Pero fue un terrible error. A los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitesh, los inmortales desataron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Mataron a miles. Cometieron un acto atroz para conservar su poder. Y eso hará la Trinidad. Pero en una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que he llegado a conocer nunca dañaría a los suyos. ¿No lo ves? Todo esto es lo que por fin debe terminar. ¡Padre! Se están moviendo. Entonces nos derrotaron. No. Debe existir una forma de detenerlos. Jacob, el mapa mostraba una entrada secreta. El camino de los inmortales es demasiado peligroso. No tenemos mucho tiempo. No puedo rendirme ahora. Si podemos retrasar a la Trinidad, quizá haya una oportunidad. Tomaré nuestras fuerzas y los atacaremos en el hielo. Entonces llegó la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que puedo por ti, amiga mía. Haré lo que por ti, amiga mía. Haré lo que por ti, amiga mía. Haré lo que por ti, amiga mía. ¡Ah! 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 No, no. 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 No, 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 no.